A la bahía de Manzanillo voy a pescar a la luna en el mar A la bahía de Manzanillo voy a pescar a la luna en el mar Noche en lunas en Manzanillo brillo de plata sobre la mar Del blanco le agresó y el chascuido al detenido del litoral De una gavíota se oye el granido la fuerte brisa silba al pasar Suja el pelamen de un viejo barco con un gemido y un sollozar Para las novias de los marinos de Manzanillo quiero cantar Porque en silencio siempre se muere que de en un barco le gozar par Allá por Manzanillo en la bahía yo quiero gozar una novia que tengo en el mar A la bahía de Manzanillo Ay mira cosa buena como me gusta, como me gusta gozar A la bahía de Manzanillo se baila el sol, en Manzanillo se baila el sol Caballero mira que son más reposón A la bahía de Manzanillo Ay a la bahía de Manzanillo, de Manzanillo, de Manzanillo yo bailo el sol A la bahía de Manzanillo Ay mira como dice Manzanillo, Manzanillo ni son que sabroso A la bahía de Manzanillo A la bahía de Manzanillo, cosa buena como dice, como se baila, como se baila el sol A la bahía de Manzanillo A la bahía, a la bahía, a la bahía, a la bahía, bailo mi sol A la bahía de Manzanillo Ay a la bahía cosa buena, mira nena linda, como bailo mi sol ¡Qué rico! ¡Qué rico!